¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mata! ¡Mata! ¡Matando! ¡Mata! 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 A mi no me aviséis para nada Hombre, venga ¿En serio? ¿Para qué te metes ahí? Gilipollas Venga, hombre Cogemos el arma anti-titanes A ver si me entero de algo, donde están los enemigos Allá al fondo a la derecha, como el baño Saltamos, saltamos, saltamos Nos movemos, nos callamos, hacemos de todo Saltamos ¿Dónde están los enemigos? Por aquí hay uno Es ese amigo, tío Menos mal que no hay fuego amigo, porque la verdad Con esto que estoy haciendo Muérete Muérete, he matado a uno, he matado a otro Fabila, panea Bueno, esto es un juego Bueno, un equipo contra ocho El típico team de match Que no tiene mayor misterio Saltamos así, aquí Nos hacemos Un poco invisibles Nos seguimos moviendo ¿Se ha escapado? ¿O lo he matado? ¡Pillan! ¡Kill ground! Moverse, moverse, moverse Es el truquete ¡Difite! Prepárate para evacuar Cogemos la escopeta ¿A dónde vamos? Allí, al dropship A ver si llegamos A ver si llegamos y cogemos el taxi ¡Taxi! ¡Taxi! No, no llegamos Vamos a matar a un cabrón Bueno chicos Lo recomiendo probar Sí Juego del año Puede Divertido Arrabiar ¿Tenéis que probarlo? Aprovechar hasta el 19 Que está copia en beta Así que ya sabéis Aquí tenéis Titanfall El juego que lo va a petar ¿O no? Eso ya depende de cada uno ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!